¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestro sacerdote! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡María de Nicaragua! ¡Nicaragua de María! ¡Donde está el Papa y los Obispos! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Cristo hoy! ¡Cristo siempre! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para nuestro monseñor Leonardo! ¡Libertad! ¿Dónde está el Papa y los Obispos? ¡Viva la Iglesia de Cristo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Que Dios tenga misericordia y ese testigo falso! ¡Que Dios los perdone porque el pueblo católico no lo hará! Amén. ¿Dónde está el Papa y los Obispos? ¡Viva la Iglesia de Cristo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Ayer! ¡Viva Cristo Hoy! ¡Viva Cristo Siempre! ¡Que se haga justicia! ¡Justicia! 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 ¡Presente! ¡Presente! No le pudiera llamar plantón porque nosotros los hijos de Dios no hacemos plantones. Estamos aquí porque nos queremos manifestar por toda la injusticia que durante todo el día pasamos haciendo con nuestro párroco, cosa que no es, todo está muy montado, todo fue muy organizado, son gente muy organizada, pero bueno, ojalá, en los ojos de Dios valga mucho esta organización porque por más fuerte que sean, más fuerte Dios, más fuerte Dios y todas las personas que siempre han estado en este juego, Dios los va a castigar porque verdaderamente no es así como ellos lo están pintando. Todo lo que han dicho es falso, es muy falso, por eso es que nosotros queremos libertad para nuestro párroco, eso es muy mentira, estaba muy armado y solo gente que nosotros conocemos muy bien, están saliendo ahí en el noticiero, están saliendo como testigos, son testigos falsos y lo saben y quizás hoy, verdad, que me está grabando usted, quizás ya fue yo va a tener problemas, pero no importa porque verdaderamente es por eso que nosotros repetimos y por eso es que nos tienen miedo de la iglesia. Dice que si nosotros vamos a morir, sí vamos a morir por causa de Cristo, sí vamos a morir y vamos a seguir luchando y esto es demasiado porque ya van dos sacerdotes, dos sacerdotes y el de nosotros, imagínese usted tanta dicha que hemos tenido, tanto trabajo, evangelización, nosotros lo conocemos muy bien y eso no es así, todo es falso, todo es falso, así que por eso nosotros de esta manera nos queremos manifestar para que el pueblo de Huaco, Nicaragua y el mundo entero se dé cuenta que esto es muy falso lo que nos han levantado al padre, es muy falso, es un show más, es un show más que lo armaron ya todo, todo estaba finamente calculado como dice Chespirito, que el señor los perdone, pero de esta manera nosotros hoy, verdad, que acabamos de orarle al señor y pedirle, porque pedimos piedad por esa gente que es injusta, piedad y misericordia, oramos por todos esos hermanos que se prestan a testigos falsos, que se prestan a hacer juegos de ese tipo, ya nosotros pues estamos preparados para eso, pero verdaderamente que nos agarraron entre la espada y la pared porque hoy nosotros no esperábamos que nuestros padres con nosotros con tanto cariño, con tanto aprecio, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo que ha venido haciendo el padre aquí con nosotros trabajando, no vayan a hacer esto, de verdad que es injusto, pero por eso es que nosotros estamos manifestándonos aquí y estamos en contra de todo eso. ¡Viva la iglesia católica! ¡Viva! ¡Viva la iglesia católica! ¡Viva! ¡Donde está el Papa y la suerte! ¡Libertad, la Dios de Cristo! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Buenas noches, mi hermano, porque lo único que le digo es que me siento que yo doble, porque nuestro padre, nuestro sacerdote, monseñor, nosotros no les concierta esto, porque nos duele, porque es una injusticia, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, que es unipotente, unicente, unipresente, que todo lo está viendo. Y de la misericordia de Dios, y también una cosa de Dios, la justicia divina, todo lo mira, y Dios tiene compasión de monseñor, porque monseñor es inocente de todo esto, y espera en Dios y la Virgen María Santísima, hoy, hoy, Vía Rosa Mítica, que haya piedad, y que haya justicia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos sirve, amén. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Pedimos también que las fiestas patronales, ya que tienen muchas ganancias aquí de parte de la municipalidad y todos los organismos, las organizaciones, que las fiestas patronales se suspendan en solidarización de nuestro Monseñor Leonardo. Ya que nosotros, verdad, como iglesia, por lo general, la mayoría de las personas que cobran impuestos hacen sus ingresos con nuestras fiestas patronales, hacen su negocio. Es por eso que nosotros le pedimos a nuestro Monseñor, a nuestro padre Alfonso, para que se solidarice y les suspenda las fiestas patronales para ver cuánto dinero va a entrar de parte de la iglesia para las instituciones. Le pedimos, verdad, que se suspenda las fiestas patronales, porque esto no es justo, no es justo lo que nos están haciendo. ¡Libertad! 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 Yo quiero pedirle a todos mis hermanos que nos unamos en oración, porque yo personalmente conozco a Monseñor Udina, una persona intachable, un hombre de fe, un hombre que siempre ha estado para cada uno de nosotros cuando lo hemos necesitado. Cuando una persona es así, como se le está cruzando, da señales, Monseñor tiene muchos años de estar aquí y se ha entregado en cuerpo, alma hacia nosotros. Le pedimos a todas las personas que oremos, que oblemos rodillas, porque solamente tenemos un enemigo en común, que es Satanás, y que es el que vino a robar, a destruir y a dividir. Y nosotros hoy estamos unidos para decirle, Monseñor, lo amamos y creemos en usted, Monseñor. Eso queremos decirle a todo el pueblo, que no crean lo que está pasando. Sabemos que hay cosas delicadas de por medio, pero la justicia va a prevalecer, hermanos, en el nombre de Jesús. Justicia, 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 justicia. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! Donde esté el Papa y los Obispos, la Iglesia de Cristo. Donde esté el Papa y los Obispos, la Iglesia de Cristo. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Donde esté el Papa y los Obispos, la Iglesia de Cristo! Se van a pegar. ¡Una Iglesia sin María! ¡No es Iglesia de la Iglesia! ¡Viva! ¡Una Iglesia sin cruz! ¡Nos es Iglesia de la Iglesia! ¡Gracias de la Iglesia! ¡gelá! ¡2017! ¡ miejsce de la Iglesia! Libertad, 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 libertad. Monseñor, tu iglesia te ama y te respalda con amor.